este programa es patrocinado por arctic fox tintes para el cabello 100% libres de crueldad animal 100% vegano y libres de bpds si es arctic fox con sus colores fabulosos chingoncísimos todos los que ustedes quieran si todavía no han tomado la decisión de pintarse el cabello como siempre lo quisieron háganlo este es el momento es el momento perfecto para que lo hagan los productos de arctic fox ahí están en amazon en dos presentaciones fácil botecito chiquito y el grande más bien es como mediano grande porque el chiquito bueno mediano es sobre no es el sobre sobre es el sobre es el chiquito y recuerden de colorarse el cabello para que les queden los tintes como debe ser porque si no pues les van a quedar oscuritos y van a decir ah esta madre no es como yo la quería y también arctic fox tiene el producto para que sirve para decolorarte el cabello que se llama bleach de arctic fox y no da comezón güey como los bleach regulares que son chafas y no son libres de ppds ni de crueldad animal ni veganos este es un programa más de que fue de ellos el podcast donde hablamos de cerebro hablamos abramos el cerebro abramos el cerebro para traerles esa nostalgia que tanto los tenía perturbados tanto curiosidad no más que nada porque es medio morboso este curiosidad no sé curiosidad dije ah entendí curiosidad que está pasando vos que está pasando no pero este sí aquí pura nostalgia recordar lo que veíamos lo que escuchamos ya lo que jugábamos y hoy hace rato borre que no hacíamos un episodio musical musical no significa que borre y yo nos vamos a poner a cantar hubiera esto súper verga pero no nos sabemos componer a lo mejor aquí nomás cantamos las canciones de estas bandas de las que vamos a hablar ojalá wikipedia rimara bueno para hacerlo canción wikipedia rima con tragedia y enciclopedia enciclopedia oye nos aventaremos tal vez le hablemos a tierra humedica ni caso la que sabe en el rap de wikipedia pero hace rato que no hablamos de alguna banda musical y traemos unas que borre déjame no sé si el tuyo los que tú investigaste pero los que investigué holy shit hace un chingo que no escribió un guión con tantas que decía tantas veces a la verga que pedo de muchas cosas que yo no sabía así que espero que ustedes tampoco la sirve para que la sorprende igual que a mí pero vamos a hablar de bandas que son de los entre noventas y dos miles simón aproximadamente algo que a lo mejor fueron no quiero decir que fueron populares porque algunas están vigentes o por lo menos dos o tres músicos pero que pero a huevo decía la tronaron pum recién la tronaron y estoy seguro que a huevo decían van a decir no mames y cierto estos güeyes simón perfecto yo estoy de acuerdo con esa descripción del tema pues vamos vamos dándole pues mira vamos a empezar con una banda de rock estadounidense de san jose california y que shrek la usa para arreglarse güey porque así empieza su día no a los que tocan la rola de shrek a la rola de shrek que está hablando de esta banda que se llama smash mouth no esta banda se forma en 1994 originalmente compuesta por steve harry que es la voz principal kevin colman en batería greg camp en guitarra y paul de lisley en el bajo que si ustedes no saben cuál es la rola de shrek is like somebody once told me the world is gonna roll me ya está no 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 así porque han visto los memes de o lo que hacen en en tiktok no en youtube también así de que de bloopers no no de bloopers o sea sino de hay uno que está bien vergas de que este cada vez que dice cierta palabra letra le duplican la velocidad güey se va pasando cada vez más rápido que chingón yo he visto así como que un no sé cómo se le dice a los memes que se usan en youtube bueno en los vídeos pero así que cada vez que alguien abre una puerta suena samba o también hay unos chingones de que están haciendo fiestas temáticas de shrek y van pasando a los personajes uno por uno como van disfrazados y están cabrón güey esas fiestas temáticas de shrek están bien chidas güey pero he visto varias y tengo que reconocerlo que la más vergas es la de unos paisas güey porque el señor este es shrek güey no así lo ves y si vichero que shrek simón de shrek era esa party güey pero bueno esta banda adoptó estilos este retros que abarcaban varias décadas en música popular también han realizado numerosas versiones de bueno numerosos covers no más bien ok y este las raíces de smash mouth se remontan al 90 cuando steve harwell y kevin coleman se conocieron harwell quien anteriormente estaba tocando en un grupo de rap que se llamaba fobs que significa libertad de expresión y coleman era el manager de harwell ok entonces este este güey conocía al guitarrista greg camp y al bajista paul de lisley los presentó tocan estos güeyes una banda local de punk y este comenzaron a ensayar juntos este ya con este cómo se llama kevin kevin coleman como el baterista no el manager se busca baterista y de volada güey el primer ensayo nosotros somos smash mouth que pues smash mouth es un término del fútbol americano en donde el equipo deja de usar el tecnicismo y usa de ventaja lo rudo o sea prefieren lo rudo a lo técnico dependiendo de vamos a partir la boca güey en vez de vamos a jugar con técnico cuando el técnico cuando tu profe fute decía pártanle la madre a todo leñalo güey leñame ese güey smash mouth ok pues durante sus primeros años la banda tocaba música rock pero pues después se inclinaron también mucho a los escadas al reggae todo este rollo la primera publicidad de la banda se produjo cuando una estación de radio de san jose come a ver se llama la estación tocó una un demo de la canción nervous in the alley poco después interscope records los firma y avientan su álbum debut que es este fushumang que fue lanzado en 1997 ok además al firmar con interscope la banda cambió su nombre de smash mouth junto a smash mouth separado ok ahora es smash ahora son dos palabras mouth y antes era smash mouth junto el álbum finalmente fue doble platino liderado por el primer sencillo importante de la banda walking in the sun que también lo usan un anuncio de cerveza sol bueno si te acuerdas apenas te iba a decir que la única que creo que la única canción que escuchó smash mouth es all-star pero no también ha escuchado walking in the sun ah ok si es cierto simón va va si es cierto y también hicieron un cover de why can't we be friends para la película wild things de kvin bacon en el 98 why can't we be friends simón estos güeyes prácticamente hacen canciones de ellos güey y covers como para que más adelante nos vamos a dar cuenta son un moderato son son traque son traqueros güey o sea muchas películas arre arre el segundo perdón no te decir con la misma rola pero no con varias rolas no también con creo que all-stars es de las canciones que más salen películas güey cabrón yo me acuerdo que salía en no me acuerdo si era smash mouth o less than jake salía en la película de digimon mamón ok entonces tu cama medio pirata no bueno el segundo álbum de la banda astro lounge fue lanzado en el 99 y marcó este pues ya como un cambio en la banda porque dejaron de ser descaseros rockerones a ser un poquito más poperos condujo a más publicidad para la banda y terminó a esta madre güey si condujo a más publicidad para la banda y terminó siendo uno de los álbumes más aclamados por la crítica del grupo con el apoyo de all-stars que apareció pues en trick también en hacer referencia a mystery man y también then the morning comes de astro lounge finalmente fue certificado como triple platino vendió un putero güey que todavía eran esos tiempos donde ah si me gustó un chorro la me gustó un chorro la una canción la canción de shrek apostó que comprar el disco simón en el 99 the east bay stations fue lanzado como una colección de canciones tempranas poco después el baterista kevin hooman dejó la banda debido a unos problemas de espalda güey saludos al meni que estuvo en el programa de the office que ahí se va recuperando de su espalda sí chingón estar cargando con todo lo que no se veas tú de the office hola damn en 2001 smash mouth hizo un cover de la exitosa canción de los monkeys i'm a believer que apareció tanto en la banda sonora de shrek punto con all-star ah entonces también son esos lunes i'm a believer ahora de pinche smash mouth sí güey se tienen varias cosillas el álbum vendió menos copias que los trabajos anteriores obviamente güey y finalmente se certificó como oro también en 2001 el grupo apareció como ellos mismos en la escena culminante de la película rat race ah sí bueno español el mundo está loco loco nunca vieron esa movie güey está chévere ahí me gustó un chingo güey porque es como un avengers güey pero sale mr bean este whoopee woolberg cuba woodwind jr es como que toda la crema y nata de sí güey pues juntaron un chingo güey y la historia está padre porque es sobre es un güey millonario que tiene un casino en las vegas y pone así al azar una llave con con una dirección y a los güeyes les va saliendo así son como 12 güeyes que les sale la llave en el casino y pues cada quien cuenta su historia porque están en el casino ok y los junta todos en un les dice que vayan a un a un cuarto y llegan todos y les dice este güey dense un tiro pues casi casi les dice con esa llave abre un casillero en silver city nuevo méxico que tiene un millón de dólares el primero que llegue se lo queda pero el vato era un güey de esos güeyes que les gusta apostar por cualquier pendejada entonces con sus compas apostaron así a ver quien llegaba primero arre arre así hicieron su quinela está de esas películas que o sea es una premisa de esos que le llaman high concept así de es una premisa súper simple pero está indivertida ok está chingona que la he tratado de buscar y no está en ninguno de streaming ni en youtube siquiera para comprarla no se murió no está el 3 o salió Cuevana revivió con el fénix va hacer uno nuevo va pues en 2003 sacan get a picture y la banda interpretó una versión de la canción Sherman Brothers I Wanna Be Like You para la película animada del libro de la selva 2 Simón ahí se va la parte I Wanna Be Like You ah no es la de Balú pero no es la de Bare Necessities no sé bueno Jungle Book 2 lo más esencial no más con el tintán Simón pues la firma de la banda con pues que se van de su disquera ahora firman con Universal Records Landa lanzan una compilación de éxitos ¿no? en el 2005 en el diciembre de ese mismo año aplicaron un Ruizmi y la banda lanzó un álbum navideño no a Ruizmi se la aplicaron pues la banda lanzó un álbum navideño Gift of Rock esta madre contó con versiones de canciones navideñas de muchos artistas como The Kings Los Ramones y una canción original que se llama Baggage Claim el quinto álbum de estudio Baggage Claim si como reclamo de equipaje ok el quinto álbum de estudio de Smash Mouth originalmente titulado Old Habits fue grabado en 2005 y se esperaba que fuera lanzado en el 2006 la banda ya ha dicho que el álbum era mucho más parecido al Ska Punk del principio que habían hecho con el Fushu Jung Mang y en el East Bay Sessions y en septiembre del 2005 la banda interpretó lo que provisionalmente sería el primer sencillo del álbum Get Away Car en Last Call con Carson Dele ok luego el álbum se empezó a retrasar un chingo con la esperanza de ganar publicidad porque este Hardwell estaba saliendo en un reality que se llamaba The Surreal Life entonces querían así como que este güey ganara popularidad para lanzar el disco entonces Smash Mouth regresó al estudio con la intención de mejorar el registro de Old Habits fue rechazado y reemplazado por Summer Girl entonces incluía algunas pistas de Old Habits con nuevas canciones y después de retrasarse de la misma manera que el otro disco durante un chingo de tiempo el álbum se lanzó hasta el 2006 en el 19 de septiembre o sea prácticamente pasó un año para sacar el disco luego Smash Mouth le dijo a Sony Pictures que usara gran parte de su música de Summer Girl y otras canciones para la película Zoom ya que les andaba gustando este rollo de los soundtracks y de hecho no está clasificada la música de esta película como de Smash Mouth está clasificado como soundtrack de la película o sea estos güeyes nomás hicieron como que les vendieron las rolas y no hay más acá luego antes del lanzamiento de Summer Girl ya era tradición de la banda con sus bateristas dejó la banda al baterista que era Michael Urbano deja la banda sin previo aviso el 14 de febrero del 2006 no va a poder tocar debido a diferencias creativas como que no le estaba gustando el pedo ya estoy harto de la amistad luego la banda lanzó Summer Girl más tarde ese año a principios de 2007 un año después de unirse a la banda Sotter dejó Smash Mouth para tocar la batería para el ex líder de Soundgarden y Audio Slave Chris Cornell luego Marine el baterista suplente regresó a Smash Mouth y Greg Camp el guitarrista dejó la banda en el verano en el 2008 espérate espérate despacio cerebrito estos weyes se la pasan cambiando cambiando así bien cabrón de hecho Smash Mouth reclutó a Leroy Miller para tocar la guitarra y se aventaron un cagadero después de ahí desde el 2009 hasta el 2011 estuvieron cambiando de guitarrista mira Leroy se fue en el 2009 y Camp regresó a la banda en el 2011 se fue una vez más y esta vez la banda reclutó a Sean Horwitz este wey se queda hasta el 2012 y lo reemplazan por Mike Krumpas luego más tarde en el 2012 Horwitz regresa en el 2009 Mitch Marine se va una vez más y lo reemplazan por Urbano quien se queda nuevamente después de un solo año en el 2010 y lo reemplazan por Marine una vez más Marine se fue una vez más después de un breve periodo del 2010 y fue reemplazado por Randy Cook Cook fue reemplazado brevemente por Jason Sutter en el 2011 y luego Charlie Paxson así está de culero el dilema con los bateristas de Smash Mouth cambiaron un chingo de bateristas en junio del 2011 un escritor de Something Awful ofreció 20 dólares si el cantante principal de la banda se comía 24 huevos en otros meses comenzaron a ofrecer sumas adicionales y en julio del 2011 Harwell aceptó el desafío si los fanáticos pudieran recaudar la cantidad de 10 mil dólares para el hospital de niños de St. Jude no se tardó ni la semana en conseguir el dinero de hecho consiguieron 15 mil dólares para la caridad y Harwell le pidió a su amigo chef Guy Fieri que le preparara los huevos el evento se llevó a cabo en el restaurante Johnny Carlix en Dublín, California qué buen pedo que me entró el mame la neta sí wey no sé si fue por ahí pero llegó un momento en el que la banda se volvió nomás un meme pero en mal plan ahorita ya es como en mal plan Smash Mouth es sinónimo de balista verga ya a nivel Nickelback así de odio o sea no de odio como de burla es diferente porque Nickelback es este que está bien culera que Smash Mouth está bien ridícula alto música y ya tienes compa que decía que Puddle of Mouth era igualito a Smash Mouth dice Puddle of Mouth está más aburrido no sé pero bueno el 11 de octubre del 2011 con cerca de 150 personas asistieron a ver a Harwell cómo se chingaban esos huevos pero eran acá cociditos estrelladitos pues un chef yo creo que los haber hecho acá en diferentes presentaciones que de hecho le tuvieron que ayudar porque no se los pudo acabar todos estrellados en la borbilla en la frente un saludo mi amor en saliva bueno le ayudó hasta la mascota de San José Shark Sharky güey el tiburoncito sí tiburoncito quítate pendejo a ver cómo se hace luego ya después Smash Mouth lanza su sexto álbum titulado Magic en 2012 en 2012 la banda pasó el resto del 2012 de gira tras este nuevo proyecto además de promocionar el lanzamiento de su libro musical de recetas de comida y cosas por el estilo what hicieron un libro de comida ok Cook se fue de forma permanente hacia fines del 2012 reemplazado por Parkson otra vez en 2013 la banda participó en la gira Under the Sun con Jim Blossom y Sugar Ray que la neta iba a traer a Sugar Ray de banda pero siento que no es tan popular como Smash Mouth o no sé si hubiera estado padre creo que en Estados Unidos sí fue más popular que aquí pero sí los pasaron un chingo en MTV a los de Sugar Ray ¿cuál canta Sugar Ray? ¿cuál es la más famosa? ok hola bueno ese Paxson se fue en julio durante la gira e inicialmente iba a ser reemplazado por Cook que regresaba sin embargo Sutter lo reemplazó una vez más Thudberg ex técnico de la batería de Def Leppard y baterista de Merck Jagger se incorpora al 2012 como técnico de batería y teclados de Smash Mouth técnico el primero de febrero del 2013 Smash Mouth encabezó el evento de cambio de marca de Ocean Autonation perdón Coast to Coast 6 de octubre del 2014 Smash Mouth compuso dos canciones para la versión de inglés de la película animada Pororo de Racing Adventures es una muy coreana de cómoda animación el 14 de junio del 2015 Smash Mouth estaba tocando un set en el festival gastronómico ya sé a dónde vas Taste of Fort Collins en Fort Collins Colorado cuando el cantante era como una feria un festival gastronómico como los que hacen aquí del Bacon Fest y esas cosas Steve Harwell amenazó con golpear a los espectadores responsables de estarlo golpeando con pan están anotando pan de caja pan de caja el güey se emperró es de los videos más tristes que he visto en mi vida hay una historia detrás de esto yo me había quedado con que el güey se bajaba y todo ese pedo pero hay una historia detrás de todo esto la banda tocó los acordes iniciales de All Stars a lo largo de una parte significativa pero este Harwell se encabronó mucho de hecho el evento estuvo tan cabrón que fue cubierto por TMZ Hawker USA Today más tarde se disculpó este güey este güey iba a cantar All Star y luego empezaron a aventar pan güey el organizador del evento Jason Arnstein explicó que le preguntó a Harwell si quería que los DJs hicieran un anuncio instruyendo a la multitud que no tirara pan pero según Arnstein Harwell se metió a la verga al escenario y tomó el asunto en sus propias manos continuó con y chingo mi madre si no dijo así no era como si alguien fuera a resultar herido al arrojar pan al aire simplemente tuvimos que reírnos de eso porque realmente Harwell se puso ridículo ¿no? o sea pues es que sí pues se estaban burlando de él güey ¿sabes a quién también le aventaron para una vez se emputó al Pepe Madero güey pero es que te imaginas esa raza así güey hay que meter este pan güey una vez yo cuando le aventaron botellas de agua vasos en el rock en el río y esa vez no se emputó casi hay un video de ponerle Pepe Madero pan pero no había visto este güey está bien verga el video en el año 2016 smash mouth lanzó su primer álbum en vivo titulado playlist the very best of smash mouth esto lo hizo a través de sony music 2016 ganaron un nuevo miembro sam aigen y el regreso de cook otra vez si güey te digo pinchato tóxico simón steve harwood y paul de lisle desde hace mucho tiempo y han tocado con alanirson morrisis janet jackson y john for gerty también se le puede escuchar tocando la guitarra en varias de las grabaciones en solitario de harwell a lo largo de los años grab camp se reincorporó a smash mouth a principios del 2018 una regrabación acústica del primer álbum del fush you manga todo esto fue financiado por pledge music y fue lanzado en el 2018 en el vigésimo aniversario de ese álbum ok ay wey perdón el primero de noviembre del 2018 smash mouth lanzó el sencillo unity cuenta con artistas de hip hop cool kid y darry mcdaniel de rune dmc si como que el vocalista es rapero frustrado no si pues al principio el tocaba hip hop wey rap y de hecho la banda si tiene un tinte bien cabrón así de rap luego hicieron una gira por australia en el mismo año durante noviembre para vender multitudias en todo el país que consistió en una mezcla de espectáculos teatro festivales y pops o sea le entraron a callopunk durante el festival de música de early beach en queensland steve harwell se enfermó y tuvo que abandonar el escenario sin embargo sus compañeros les valió verga y se pusieron a tocar el resto del concierto sin este wey o sea a mitad de concierto se enfermó se sintió mal ya no aguanto este pedo pero que a mí se me hace que haber consumido alguna droguilla ahí que me lo mareó con tanta gente o algo algo le hizo daño ahí bueno necesariamente una droga un pinche taco ahí también porque al día siguiente si tocó wey o sea la giras la siguieron wey les valió verga a lo mejor se estaba cagando de un guacho alguien nos contó no va a decir que banda ni nada pero nos contó que una vez el baterista de su grupo que ya es así medio relevante ya es relevante más bien ya figura en la escena nacional si dejó el show así a medias y se fue a tirar la rockstar porque le cayó mala comida pues un wey luego smash mouth fue uno de los cientos artistas cuyo material fue destruido en el incendio de universal del 2008 es un dato curioso hasta que hay en el podcast también habíamos dicho otra banda creo que Eminem fue que también sufrió el la última vez que se les vio fue el 8 de agosto del 2020 la banda actuó en el Sturgis Rally del 2020 y el vocalista Harwell dijo y chingo mi madre dijo así al carajo con esa mierda de COVID ok wow mientras estaba siendo intubado un informe de economía laboral citó posteriormente el evento como un evento de gran difusión ok un super spreader así de un chingo de gente se contagió ahí somebody agarrando aire somebody de hecho ese fue el chiste cuando pasó ese pedo en twitter nomás estaba el somebody car que hubo todo el día bueno pese a que la popularidad de smash mouth fue mermando con el tiempo las redes sociales se encargaron de darle un poco más de vida para dos en los difusos límites del consumo irónico los usuarios tomaron el arranque del mega hit all star la canción y la ungieron la fungieron perdón como meme y hasta la usan para hacer bloopers en tiktok en youtube y todo este pedo pero pues ahí está la neta me entretuvo mucho leer sobre smash mouth interesante pues all star es como que se podría decir que son bueno no ya vimos que no son one hit pero como que fue de los primeros y ya para acá como que ya no les pegó mucho una rola nueva pues no de hecho yo creo que la primera que les pegó así chido que yo escuché chido fue walking in the sun y luego all star pero all star la escuché primero por shrek yo ahí me enteré de esa rola prácticamente y así la buscabas había un comercial de gatorade rola de shrek rola de shrek bueno música canción de shrek había un comercial de gatorade que tenía también esa rola tú irías a ver smash mouth pelada tocan all star abren con esa te quedas todo lo demás si wey me gusta mucho porque está muy funky wey o sea la neta así de repente yo la neta no yo sí me iría de hecho creo que ni siquiera iría o sea nomás escucharía así pero hasta el primer coro y era chingón creo que hace como 10 años llegaron a venir al balloon fest que hacían en no era el barbecue algo en el labor day en western playland hacían un festival de música y vinieron los de smash mouth que ahí es donde se van las bandas a morir es como la mls de las bandas y a festivales así de pero la banda no es así llena como el paso el mls la mls de los pues borre vos vamos a regresar nuestras mentes al 2001 imagínate que vas en el auto con tus papás porque van a ir al cine a ver la película de gladiador estás leyendo una revista de club nintendo y ves un anuncio que presenta el ipod ok estás escuchando la plática de tus papás sobre porque unos talibanes enojados estrellaron dos aviones en nueva york pero en eso tu papá le sube la rola que está de moda en la radio porque le gusta mucho y dice espérate espérate jale sube esta madre la rola es with arms wide open the creep tú ligas así a esta banda wey si es lo que me recuerdo más o menos yo mi recuerdo wey es bajar videos del very sharp o morpheus o lion wear esa madre un video musical wey de my sacrifice con escenas de goku wey de dragon ball z no mames o sea editado así con lo mejor y salían películas entonces era así con que si era cuando no mames gogueta 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 simón my sacrifice pero puse with arms wide open porque creo que fue la es la más chida bueno la más popular fue la que más pegó with arms wide open yo me acuerdo primero haber escuchado higher y luego higher está bien verde ah no era higher no sacrifice can you take me higher to a place si de hecho lo que menos me gustaba lo que menos me gustaba de Creed era la voz del wey si y como que el look cuando tenía el pelo largo era como que ese look de rockstar como Juanes no el look igual me vale verga pero su voz si llegaba a puntos sobre todo en el segundo disco donde sale we're arms wide open y todo ese pedo porque como que cantaba en el primer disco cantaba más agresivo se veía más chido le quiso hacer al boom ¿cuál era el primer disco? yo tenía bueno mi hermana tenía el de donde está un wey saliendo de la tierra con un reloj ahí se va vamos a hablar de los discos borre Creed que no debe confundirse con Apollo Creed ni Creed Bratton de The Office comenzó en 1994 en Tallahassee Florida eso explica muchas cosas los miembros fundadores que aquí aprendan se vienen los nombres el vocalista Scott Stapp el guitarrista Mark Tremonti habían sido compañeros de clase en la prepa y amigos en la universidad y se dieron cuenta que tenían un amor mutuo por escribir música y tocar así que después de varias pláticas dedicaron su tiempo a escribir varias canciones las cuales abordaron con temas de teología cristiana y espiritualidad debido a los antecedentes religiosos del Scott como hijastro de un ministro pentecostal ya tiene más sentido muchas canciones no sabía que eran cristianos al principio tenían tintes cristianas las rolas Hire My Sacrifice Where Arms Were Open supone que Where Arms Were Open era de su hija cuando tuvo un niño creo que sí no me acuerdo el dúo realizó audiciones que llevaron al reclutamiento del bajista Brian Marshall el baterista Scott Fue el baterita y el guitarrista rítmico Brian Brasher dos Bryants y dos Scotts en esa banda nice y así este dos fresas dos malandros hey Scott y esta formación de cinco integrantes duró hasta el 94 o sea un año no más cuando este uno de los Bryants dejó la banda y ya decidieron quedarse con cuatro integrantes nada más es que Mark podía solo con la guitarra se ve a tocar chido está bien verga ese güey la banda encontró el éxito local y comenzó a tocar en bares y pequeños locales de Tallahassee y se presentaban como bueno la primera vez se presentaron como Naked Toddler ok o Infante Desnudo que horrible nombre de banda que asco este güey el Tremonti propuso el nombre ya que vio eso como un titular así como un encabezado en el periódico porque Florida tiene un chingo sentido pero pues se la a la gente no le gustó mucho no fueron bien recibidos por ese nombre llegó un chingo de gente bien rara ahí ¿por qué está Michael Jackson en el público en nuestro primer show? ¿y por qué trae un costal ¿no? y pues otro de los Bryants dijo que él había estado en una banda llamada Mattox Creed así que el Scott dijo ah ok vamos a llamarnos Creed entonces Creed después es credo no nada más queriendo ya ser rockstars y tener un show real persuadieron al dueño de un bar en Tallahassee para que los contratara diciéndole que ellos le garantizaban una audiencia de 200 personas como eh güey préstanos tu recinto güey te vamos a meter 200 personas y este güey dijo va se arma entonces el propietario y gerente Jeff Hanson dijo que la banda tocaba puros covers pero tenían dos canciones originales que le gustaban y los fue así como que esos güeyes que promovían promotores de eventos entonces le dijo ah ok yo los empiezo a y voy a ser su manager puntos si se agarró de ahí entonces juntos grabaron su álbum debut que les costó 6 mil dólares se llamó my own prison si man ah ese mal sencillo si que es este la portada es tan güey así como de espaldas así si man en curadillo ajá y este vendió 6 mil copias en todo florida ahora le estuvo bien entonces my own prison estaba circulando en la industria independiente se podría decir y en mayo de 1997 Diana Meltzer de wind up records escuchó el álbum y dijo vamos a fichar estos güeyes ok que vergas entonces ahora si remezclaron el álbum y se lanzó tiene 4 sencillos my own prison turn what's life what's this life for y one cada una de estas canciones alcanzó el número 1 en la lista de Billboard Hot Mainstrip Rock convirtiendo a Creed en la primera banda en lograr tal hazaña con un álbum debut y aunque tuvo muy poca exposición en MTV o en medios o apoyo de la disquera se vendió muy bien y vendió 6 millones de copias en todo el mundo ay güey de 6 mil a 6 millones güey cabrón pues tío mi carona lo tenía güey el segundo ¿cuál? ese es el primero el primero el primero está vara güey está 243 ah no los tres my own prison mano arcilla y resistido resistido wow entonces ya con con el dinero obtenido por este álbum empezaron a escribir su segundo álbum llamado Human Clay el primer sencillo el álbum que fue Hire pasó un récord de 17 semanas en la cima de la lista de las de las listas de rock Simón that's a Kagado es a Kagado Podcast en el 2009 Hire fue calificada como la noventa la canción número noventa y cinco de las mejores canciones de hard rock de todos los tiempos por VH1 está chida esa a mí me gusta sí pues que sí está bueno ¿no? o sea o por lo menos era lo mejorcito que había en esos tiempos güey que teníamos alcance como todo lo que platicaba el Negas del butt rock pero en su momento pues estaba que creo que esa canción creo que es parte del soundtrack de una película de Disney que yo no he visto que se llama El Planeta del Tesoro creo creo estoy casi seguro que sí pero pues como no la he visto pues no sé ahí te digo entonces el álbum fue lanzado en el 99 éxito chingón número uno en Billboard 200 vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo y después del lanzamiento salieron otros sencillos What If With Arms Wide Open y Are You Ready durante el verano del 2000 el bajista Brian Marshall comenzó a tener pedos de alcoholismo la banda tuvo una reunión con su manager para discutir el futuro de este güey y el Scott y el Tremonti apoyaron la idea de que Marshall fuera a rehabilitación e intentaron convencerlo para que fuera pero este güey dijo que ni madres entonces inicialmente el público pensó que el Brian Marshall había sido despedido porque criticó al líder de Pearl Jam en una entrevista de radio afirmando que el Scott era mucho mejor compositor que ese güey y sí se mega mamó güey o sea no güey no se me hace que la película que dices no es El Tesoro del Planeta es Titan A Titan A si es cierto ya me acuerdo ¿de qué se trata esa película? no sé pero es de estas de Dreamworks y es como que se está acabando el mundo o algo así según lo que estoy viendo aquí pero es como esta serie de películas que sacaron como El Príncipe de Egipto y otras así con una animación como Anastasia ajá no pues si es cierto Titan A no la he visto pero sí total que pues estos güey le dijeron ¿sabes qué? vete a la chingada y pidieron disculpas a nombre de la banda declararon les pido a todos que no juzguen a Creed como banda porque las declaraciones hechas por el Brian no eran los sentimientos de la banda lamento si este güey ofendió a alguien y aunque se informó de que el Brian Marshall dejó a Creed en términos amistosos poco después de la controversia el Brian formó una nueva banda llamada Grand Lux con sus antiguos compañeros de banda de Mattox Creed órale y así fue como Creed se quedó con tres nada más después trabajaron en su tercer álbum durante la mayor parte del 2001 y al Tremonti lo mandaron a tocar al bajo es así como sale Weather It que fue lanzado el 20 de noviembre del 2001 se lanzaron seis sencillos del álbum el primero fue My Sacrifice que le valió a la banda una nominación para un premio Grammy Bullets One Last Breath High Don't Stop Dancing y esa de One Last Breath también me gustaba un chingo si es que empiezo con la guitarrita la Bullets era la que estaba como más pesadona tenía un riff acá más mamón al inicio o lo estoy confundiendo con otra no me acuerdo de Bullets después de los primeros dos discos la neta les perdí la pista el perjam que imita el Ted ¿qué está la voz es exagerado ahorita me estaba acordando ahorita que vi la portada del álbum del Human Clay el que está saliendo así como de la arena ¿te acuerdas que en los Doritos llegaron a salir así como que las portadas y salía esa yo tenía esa y tenía las de Korn hubiéramos hablado de eso en la secundaria ni yo se nos fue el pedo eran así como stickers metálicos sí 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 así cuadritos y los ponían yo pegaba todos esos stickers en el refri no yo en la puerta de mi cuarto tenía lleno de gopús y la chingada chingo de maguitos son rics güey y total de que pues fue un exitazo este pinche disco permaneció en el número uno de Billboard 200 durante ocho semanas un récord que Creed comparte con los Beatles cabrón ya hemos hablado de varios récords que artistas empatan a los Beatles los Beatles tienen todos los récords putos entonces la le salió el coro no se malinterprete o sea diferentes ya total que la gira para proporcionar Weather se encontró con una controversia ya que se retrasó en abril del 2002 cuando el Scott Stapp sufrió una conmoción cerebral y daños en las vértebras después de estar involucrado en un accidente automovilístico como resultado además de su creciente adicción al alcohol se volvió adicto a los analgésicos esto junto con otros eventos condujo a un concierto donde les fue como que de la mega verga güey el 29 de diciembre del 2002 en el Allstate Arena en Illinois que finalmente llevó a la desunión de la banda a la separación de la banda a la separación este cuatro asistentes cuatro güeyes que fueron al concierto demandaron a la banda alegando que Scott Stapp estaba tan intoxicado que no podía cantar la letra de una sola canción de Creed un saludo a a Fer Martz güey que te pasaste de verga güey cuando tocaste aquí en Juárez todo ebrio culero y yo iba a verte pendejo ¿quién es ese güey? Sentido en feo el vocalista de zurdo bien enojado sentía un culero porque se te cayó un ídolo es que ya sabía que era así literal se te cayó de pedo ya sabía que era así pero dije nada pues yo creo que después y una vez en un concierto aquí Juárez de Plastilina Mosh vi al baterista caerse de borracho a medio concierto y al final casi al final ¿dónde abriste tú? no tú no tocas no yo no no sé por qué pensé que tenías una banda de trap metal con duranguense pues este güey entonces Creed tuvo que mandar un comunicado disculpándose en nombre de este güey ya que el Scott pues él negaba sus afirmaciones negaba las acusaciones hasta que luego confirmó que sí estaba ebrio pero que no era incoherente lo invitaban si ya sabía entonces no nomás me tomé dos nomás dos y ya yo yendo a la vacuna no nomás dos que andaba en pedo ah güey siempre que de borrachos güey me acuerdo de cuando Milhouse y Bart se ponen a ver videos de la televisora güey así que se meten a la estación de televisión lo mira videos acá y luego Mr. Rogers se embriaga a ver Paul ¿cómo que no puedo quitarme eso? y después de permanecer más inactivos por más de un año se anunció en junio del 2004 que Creed se separaba el Tremonti dijo que el Scott y el resto de la banda ya tenían una relación muy tensa y la creatividad ya no fluía y la realidad era que este güey estaba en Maui luchando contra su adicción al alcohol y las drogas Maui Maui de nada casi simultáneamente con el anuncio de esta ruptura Stab sacó su carrera en solitario el 22 de noviembre del 2004 pues a falta ya una banda y pues la disquera dijo vamos a lanzar un Greatest Hits a la vez y salió el Greatest Hits de Creed es como el comodino es el un fan nos escribió un guión güey no hay más como un episodio de refritos así cuando mejores momentos güey algo así sí puros flashbacks ¿no? el episodio es que también lo hacen este porque como las disqueras te contratan a veces por cierto número de discos güey y dicen ah güey pues puedo sacarle un disco más sin involucrarlos y vamos a sacar Milana o sea también eso lo hacen a veces total que después de que Creed anunciara su ruptura en el 2004 el Scott grabó la canción Relearn Love para el álbum The Passion of the Christ Songs una colección de temas inspirados en la película de Mel Gibson ok también sí o sea nada más era With Arms Wide Open en diferentes versiones también lanzó su álbum debut como en solitario llamado The Great Divide With Arms Nailed Open como el Bart yo no fui con sus dichos discos y mientras tanto el Tremonti y el Phillip se reunieron con Marshall para formar una nueva banda llamada Alter Bridge sí es cierto no me acordaba de esa banda pero lo mismo sin el vocalista casi güey ajá hace cuenta José Madero y Desert to Drive así totalmente pero pues como dice el fe del lobo te vas a ir para atrás porque el 27 de abril de 2009 el sitio web Creed anunció que la banda se había reunido para una nueva gira y planes para un nuevo álbum según el Tremonti todos estaban muy emocionados de volver a conectarse con sus fans después de 7 años en una entrevista para la revista People el Scott se refirió a la reunión como nunca nos sentimos que no estuviéramos juntos nos estamos viendo no estamos viendo esto como una reunión es más como un renacimiento es una resurrección sí güey se mamó un poquito entonces el álbum se llamó Full Circle salió el 27 de octubre del 2009 los sencillos fueron Overcome Rain y A Thousand Faces yo me acuerdo que escuché la de Overcome y fue así que no mames es Creed o sea sí estaba más diferente yo ya no escuché eso yo tampoco entonces el 25 de septiembre del 2009 Creed Real hizo un concierto en Houston, Texas que fue grabado transmitido a través de una en vivo por internet y lanzado el 8 de diciembre del 2010 como una película ¿te acuerdas de esas de Yahoo Session? Yahoo Session ese se llamaba Creed Live la primera grabación en vivo de la banda y dato que la actuación rompió cuatro récords mundiales incluido el récord mundial de la mayor cantidad de cámaras utilizadas en un evento de música en vivo con 200 no sé cuántos eran el anterior el anterior poseedor de este récord fue Justin Timberlake todo parecía indicar que Creed había vuelto con todo incluso se volvió a reunir a finales del 2011 y principios del 2012 para comenzar a trabajar en un posible quinto álbum de estudio pero pasaron los meses y nada hasta que en octubre del 2013 el Scott señaló en una entrevista que aunque habían trabajado mucho en el quinto álbum el proyecto fue abandonado aún así este güey se iba sosteniendo Creed sigue siendo una banda y está dispuesto a seguir trabajando con ellos cuando sea el momento adecuado pero el Tremoti afirmó en otra entrevista pues que él y el Scott ya no se hablaban desde hace rato o sea este güey diciendo no si somos compas y acá no es cierto ya no se hablaba fue así como en septiembre en septiembre del 2015 cuando el Scott apareció en el show de Dr. Us se le preguntó sobre una reunión de Creed y este güey dijo puedo decirte una cosa seguro que eso espero amo a los chicos con todo mi corazón y si están mirando vamos chicos hagamos un disco ay güey que triste no mames como que estos güeyes han de ser han de estar incómodos que quiere cepillar a un compa güey que está cayendo gordo como lo hacemos para que este güey se vaya entonces más tarde le preguntaron al Tremoti sobre las declaraciones de de este güey y este güey dijo así que no pues nosotros tenemos nuestra banda de Alter Bridge y vamos a irnos de gira y ahorita pues no Scott nos vale verga no lo dijeron así pero así que ah porque el Scott dijo sí dentro de los dos próximos años va a haber material nuevo de Creed y este güey así que no güey en ese tiempo ni de pedo el 3 de mayo del 2016 Scott Stapp anunció que reemplazaría a Scott Whelan quien murió el 3 de diciembre del 2005 2015 como cantante principal de Art of Anarchy de donde lo corrieron después vaya vaya tal vez piensen que pobrecito Scott pero se van a ir para atrás cuando les cuente que el güey es tan loco y que era un hijo de la chingada y que por esos compas de Creed ya no lo querían ahí te va lo que hizo este pendejo vamos a regresar un poquito en el 2003 este güey contempló el suicidio después de ver una botella de Jack Daniels sacó dos MP5 de su colección o sea pistolas y se puso las pistolas en la cabeza pero no aprietó el gatillo después de mirar una foto de su hijo más tarde dijo que estaba convencido de que todos los involucrados con Creed lo querían muerto para que se convirtiera en un tipo mártir como Kurt Cobain hasta egocéntrico y así aumentaran las ventas de los discos este güey dice tenía pensamientos locos pasando por mi cabeza más tarde dijo que en lugar de suicidarse disparó algunos tiros así en su casa y mientras estaba en agonía dije que diablos estoy haciendo así que guardé las pistolas corría el garage cogí el yeso y reparé los agujeros me metí al carro lo prendí metí una manguera en la noche de acción de gracias del 2005 el Scott estuvo involucrado en una pelea con los miembros de la banda de 311 pues estos güeyes estaban cenando junto a sus esposas en el hotel Harbour Court de Baltimore viendo un partido de los Lakers cuando este güey irrumpió en el lugar particularmente así se veía medio pedo en primera instancia dicen que llegó y se sentó en la barra a pedir un whisky comenzó a discutir con los camareros asegurándose de que todos notaran su presencia llegó incluso a romper un vaso contra la barra el que estalló en varios pedazos ante la mirada atónita de los clientes todo se complicó cuando el vocalista se percató de la presencia de los integrantes de 311 y se acercó a la mesa para expresarle su admiración y fanatismo gesto que fue recibido al principio en buena forma pero pues así con indiferencia como si todo eso no fuese suficiente y en un claro afán por llamar la atención el Scott se sentó junto a la banda y comenzó a comer de los platos que estos güeyes estaban es mala copa sí güey bien cabrón todo se complicó cuando el cantante insultó a la esposa de uno de los del vocalista 311 ¿qué le dijo güey? no dice nomás dice que la insultó a ver tienes el culo acá a lo mejor sí le dijo algo así se mostró desafiante y agresivo lo que tuvo como respuesta lógica pues que este güey le pusiera un putazo en la cara acción que lo arrojó al suelo y que aprovechó el baterista para propinarle una buena dosis de golpes le partieron su madre ahí al güey en marzo del 2006 presentó una demanda para bloquear la publicación de un video sexual que lo involucraba a él Kid Rock y cuatro mujeres ay güey ok rock and roll investigue más sobre eso porque ustedes necesitan estar bien informados y aquí el dato era más que nada que el video salió a la luz porque este güey lo empezó a rolar y la que puso la demanda fue una de las chavas de porque eran pues sí eran prostitutas entonces fue así como que eh güey pero me vas a bajar el rating si se entera que me acosté contigo que nadie va a querer y estaban en una de esas casas de pues como esos camión de tour güey del Kid Rock y ahí fue donde grabaron el video y el Scott dijo que intentó suicidarse en Miami en el 2006 saltando de un balcón y cayendo 12 metros pero solo se fracturó su cráneo y una la cadera y la nariz y le dio crédito al rapero T.I. con salvarle la vida diciendo estuve ahí durante dos horas y media tirado y apareció el ángel de la guarda inmediatamente se ocupó de la situación y me salvó la vida ok güey 12 metros que son 4 pisos más o menos son como 3 metros por piso no será más o menos como el tamaño de este edificio un cachito no un cachitito lo mejor más pues el güey ni para eso sirve de quitarse la vida este güey si escucho sorry en noviembre del 2014 publicó un video de 16 minutos en Facebook donde contaba que estaba quebrado o sea que no tenía feria que estaba viviendo en un holiday inn y le pedía a los fans 480 mil dólares diciendo que sus problemas comenzaron hace varias semanas cuando inició una auditoría de su compañía discográfica y sus finanzas personales pues muy mal él dijo hay personas que se han aprovechado de mí y me han robado dinero y están tratando de desacreditarme calumniarme pero te vas a volver a ir para atrás cuando solo unas semanas después amenazó con matar al presidente de Estados Unidos en ese entonces Barack Obama este güey es súper mala copa pues igual el güey tiene pedos mentales no diagnosticados y anda ahí metiéndose un chingo de alcohol y drogas y cogiendo bien chido con kids rock watcha la historia de acuerdo con una llamada de emergencia al 911 el cantante aseguraba ser un agente de la CIA cuya misión era eliminar al mandatario estadounidense en una grabación la esposa y la cuñada del músico solicitaron la intervención de elementos de seguridad para controlarlo la esposa la esposa llamada Jacqueline Stapp relató que Scott había impreso unas 600 hojas con presuntos documentos de la CIA que había bajado de internet los metió en una mochila y se fue en su bicicleta what the fuck antes de que la policía llegara a la casa del rockero este realizó otra llamada al 911 para denunciar que su esposa le había robado su camioneta que por eso él andaba en bici si estoy loquito güey este güey cuando llegaron los agentes el músico también aseguró que su esposa le había robado 6 millones de dólares así que por eso la confrontó y según su versión fue cuando ella lo amenazó con volver a mandarle a una clínica mental el vocalista de Creed estuvo recluido a finales del mes pasado en un hospital psiquiátrico bueno de ese entonces estamos hablando del 2014 estuvo recluido en un hospital psiquiátrico luego de presentar alucinaciones paranoicas debido al consumo de drogas y aunque fue dado de alta tras apenas 72 horas su esposa declaró que el hombre escuchaba susurros de fantasmas y que veía gente en llamas cuando alucinaba es que era medio heroínómano bueno no era medio era súper heroínómano güey y uno de estos fantasmas que según esto se le aparecían fue el ex miembro el de Scott Whelan el que él reemplazó en Art of Anarchy no mames según esto que se le aparecía y que le decía así que te robaste mi éxito no no que le echaba así tú lo vas a hacer mejor que yo y la chingada por esa razón la esposa solicitó el divorcio en octubre y sostuvo que temía que el ataque de que él atacara a los hijos de ambos cuando un episodio así de locura que tuviera este güey en el 2015 le dijo a la revista People el Scott que le habían diagnosticado trastorno bipolar después de un brote psicótico comentó que el diagnóstico fue una gran señal de alivio porque finalmente teníamos una respuesta de que chingos le estaba pasando es que se debe estar cabrón ¿no güey? o sea no saber que traes algo y luego más con la loquera que se llevaba este güey o sea el alcoholismo la drogadicción que son enfermedades también pues era un pinche sí no estaba un acumulo de un chingo de cosas pobrecillo güey y en la misma entrevista indicó que estaba sobrio y estaba trabajando en el programa de los 12 pasos así que ahí tienen la historia de esta banda que nunca van a volver a ver juntas y que sus integrantes siguen dándole a la música pues menos el Scott que ahora va a ser actor ya que en diciembre del 2020 se anunció que el Scott interpretaría Frank Sinatra en la película biográfica del 2022 basada en la vida del presidente de Estados Unidos Ronald Reagan órale que chido güey o sea el año que entra va a salir una película de Ronald Reagan donde va a salir Frank Sinatra y lo va a interpretar este güey Scott Scott así que si se preguntaban que pasó con el With Arms But Open pues ahí andaba pobrecillo pues si pobrecillo güey la neta como que al último me dio lástima güey ya así como que dije ah güey pincha malacópelo y al último dije pobrecillo güey pues si hay que entender traía pedo güey un cabrón pues bueno mi Luis bueno vámonos con una banda de rock alternativo que tal vez fue la que rejuveneció el garage rock güey y todo este pedo güey fue formada en 1997 en Detroit Michigan por la pareja Jack White y Meg White estamos hablando de White Stripes que también cuenta como la alineación del bajista John Anthony Gillis y durante toda su trayectoria publicaron un total de seis álbumes de estudio un directo y dos en video que lo usan en el mundial el chuki los años se volvió canción de estadio esa güey sí está chido pero esa es la ¿cómo se llama esa canción? Seven Nation Army la más popular uno también y también la otra la de pero se me hace que más Seven Nation Army sí bueno pues Jack Anthony Gillis fue este era integrante de una banda donde tocaba la batería que se llamaba Cow Punk Cow Punk Vaca Punk Vaca Punk esto lo llevó a trabajar con otras bandas una de ellas era The Go en la que Jack White era el guitarrista ok su mentor y vecino Brian Muldoon tocaba la batería con ellos e informalmente se solían llamar Two Part Resin Jack conoce a Megan White con la que se casó el 21 de septiembre de 1996 son hermanos no güey no 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 eran esposos pero no decían que eran esposos para que nos estuvieran centrando las entrevistas en cómo era su relación en vez de cómo era su música ¿no? qué pedo güey pues eso era como que lo llamativo no estos son hermanos sí pues era algo como el pedo ¿no? órale pues se casaron de manera poco ortodoxa güey no sé a qué se refiere con eso traté de investigar busqué fotos para ver si estaban disfrazados de canguro o algo y no no su valsa iba así tum 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 le van avanzando era en marcha hay un capítulo de los simpsons donde salen que va a tocar la batería lo van persiguiendo pero así pues este aquí también algo inusual güey que casi nunca pasa es que Jack tomó el apellido de Meg lo cual creó la confusión de que si eran carnales incestuosos o qué pedo sí sí es que tienen el mismo apellido Jack anduvo como de nómada en varias bandas y un año más tarde Meg comenzó a aprender a tocar la batería y es aquí donde empiezan a aventarse sus primeros este jams de hecho en palabras de Jack y chingo mi madre si no dijo así cuando comenzó a tocar la batería conmigo solo por diversión se sentía liberador y refrescante había algo en ella que me abría entonces el dúo eso está chido o sea llegaste acá a poner una cascarera así con un compa a tocar algo y nomás estaban así tocando funcionó tenían química entonces el dúo se hace White Stripes y se presentó públicamente por primera vez un 14 de agosto de 1997 en el Gold Dollar en Detroit estos güeyes comienzan su carrera como parte de la escena del garage rock subterráneo de Michigan tocando con algunas bandas locales como The Deer Bombs The Batman Roosters The Paybacks y Rocket 40 455 lo dije bien me pegué en mi herida garage rock literalmente bandas que vienen de garage o el género es como que así es un poco más sucio el sonido de las guitarras o como simple una batería una guitarra simple batería guitarra bajo en este caso nada de baja pero es este o sea es como que trae influencias de rock blues rockabilly y le ponen distorsión y así va pues un día Dave Buick que era como cazador de talentos de un sello independiente de punk que estaba ahí en Detroit fue con el sello Italy Records y los firmó quería que grabaran un sencillo con ellos y Jack se negó inicialmente pero después grabó Let's Shake Hands que fue publicado en el 98 luego hicieron Lafayette Blues The Big Tree Killed My Baby con una nueva discografía Sympathy for the Record Industry salió en marzo del 99 durante la fase inicial de su carrera Jack y Meg presentaron varias descripciones sobre su relación lo que estábamos diciendo ahorita en muchas entrevistas Jack dijo que él y Meg eran hermanos esta afirmación se creía y seguía creyéndose a pesar de que varias fuentes afirmaban que era una pareja ya divorciada ya estoy divorciado sí ya cuando salió como el chismecito bien güey ya estaban divorciados más tarde en 2001 surgió la prueba o sea si se divorciaron sí si están divorciados ya no mames en 2001 surgió la prueba de su matrimonio sin embargo la pareja continuó insistiendo públicamente que eran hermano y hermana así que no son mentiras y la verga la pareja se divorció en 2000 justo antes de ganar amplia atención y fama no mames en una entrevista perdón no te iba a decir ahí todavía no sacaban la de Seven Nation Army no todavía no en una entrevista en una entrevista de 2005 con la revista Rolling Stones Jack White confirmó que este secreto fue con intención de mantener la intención en su música en lugar de su relación como pareja está bien ya en 15 de junio del 99 la banda lanzó su álbum debut homónimo The White Strap fue producido por Jack White y diseñado por Gene Diamond en el estudio Ghetto Recorders ubicado en Detroit el segundo álbum de la banda se llama The Stitch o The Stick este álbum es considerado un clásico de culto aquí traigo un dato que agarra destacar a podcast algunas de las canciones de este álbum fueron grabadas en un cartucho analógico de 8 pistas en el cuarto de Jack White su siguiente álbum White Blood Cells fue lanzado el 3 de junio de 2001 desde la semana de lanzamiento la banda disfrutó de su primer gran éxito significativo durante todo el año la revista Q nombró a los White Strapes como una de las 50 bandas para verse antes de morir certificado disco oro con el logro de haber vendido más de 500 mil unidades el álbum también fue posicionado en el número 55 de Reino Unido lo cual amplificó su sencillo Fell in Love with a Girl y juntó un video musical de animación creado por el sencillo y dirigido por Michael Gundry ¿y todavía no sale la de Seven Nation Army? todavía no yo pensé lo primerito el video ganó tres premios en los MTV Music Award de 2002 mejor video mejor efectos y mejor edición efectos especiales la banda lanzó su cuarto álbum de estudio titulado Elephant el primero de abril del 2003 y se convirtió en ese momento en el álbum más exitoso hasta ese momento no mucho después de su lanzamiento de álbum recibió certificaciones de doble platino en Reino Unido y certificación de disco platino también en Estados Unidos allá con ese la reventaron este álbum fue grabado en un proceso de grabación de dos semanas con el ingeniero Liam Watson Jack White se encargó de la producción del álbum con equipo anticuado incluyendo nuevamente un cartucho de ocho pistas ahí también uso equipo de grabación de los años 60 esto es tú que sabes más de música este pedo es por el pedo de los bulbos que hace que suene más pinche ahí es o sea los bulbos se usan en los amplificadores o en los preamplificadores de los micrófonos pero grabar a cinta es por la cinta en sí para todos los instrumentos o sea bueno los pueden usar en los preamplificadores de los micrófonos o en los amplificadores de guitarra o sea microponean en la banda como quien dice pero este o sea este pedo de usar cinta en vez de digital es más que nada es eso o sea este güey también es como matiz ¿no? matices de la grabación este güey también está obsesionado con equipo viejo y chingo de cosas es hipstercillo pues la neta este disco fue aclamado por la crítica durante todo el lanzamiento así como wey what the fuck con este disco recibió 5 estrellas en la revista Rolling Stones y disfrutó de un 92% de calificación positiva en Metacritic ok en el álbum además Jack estrena su destacado uso de solos de guitarra porque antes no asentaba solos en agosto la revista Rolling Stones lo puso en una edición especial a Jack White en el puesto número 17 de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos que si no me equivoco Simón los que salían en la portada eran B.B. King Van Halen Carlos Santana y Omar Rodríguez López wey si no me equivoco de esa portada si esa es esa esta edición de la revista averiguémoslo el álbum fue liderado por el sencillo con mayor éxito comercial hasta el momento Seven Nation Army ok en 2004 el álbum ganó el premio Grammy al mejor álbum de música alternativa y la canción Seven Nation Army ganó el de mejor canción de rock Jack y Meg aparecieron en la película de Jim Jarmusch Coffee and Cigarettes en un segmento titulado Jack enseña a Meg su bobina Tesla de eso no no lo vi el 7 de diciembre del 2004 la banda lanzó al mercado su primer álbum directo titulado Under Black Loop Lights un DVD que contiene un concierto grabado Blackpool Lights Blackpool Lights perdón un DVD que contiene un concierto grabado en Empress Ballroom Winter ah no mira me equivoqué no era era en vez de Carlos Santana era Jimmy Page we pero si es BB King Van Halen y Omar Rodríguez López we pero pues ahí en ese salió no sé si habrá acá está Santana miren en la contraportada con Kirk Hammett sí está chido ¿no? y la neta sentí así bonito de que saliera Omar en ese conteo porque fue acá como de no mames qué pedo un pinche paseño los cuatro mejores guitarristas contemporáneos su quinto álbum Get Behind Me Satan fue lanzado el 7 de junio de 2005 en Estados Unidos aquí tengo un rollo de por qué se llama así el álbum y es una referencia a una cita de Jesús en el Evangelio de Mateo contra el discípulo Simón Pedro en el capítulo 16-23 del Nuevo Testamento ok quítate delante de mí Satanás la revista Rolling Stones clasificó el álbum como el tercer mejor álbum del año recibiendo también un premio Grammy al mejor álbum de música alternativa en 2006 Wall Street llevaba todo hacia su favor pero se pospuso ir a Japón en su gira mundial debido a un incidente en las cuerdas vocales de Jack los médicos le dijeron que no cantara ni hablara durante dos semanas eso es algo triste ¿no? se me figura que es como el Doctor Strange que era doctor así cirujano y luego se desmadra todos los tendones de las manos bueno la banda apareció en Los Simpsons con el hit de su canción The Heart is Bottom to Bottom y lanzó su sexto álbum de estudio Ikitam el 18 de junio del 2007 en los Estados Unidos un día después en Europa y en el sudeste de Asia y Japón con su nuevo sello Warner Bros en febrero del 2008 ganó un premio Grammy por mejor álbum de música alternativa y para ese año ya se habían vendido 725 mil 125 copias nada más en Estados Unidos el 25 de abril se anunció una gira en Canadá estos güeyes detienen un chingo de amor a Canadá pero así pasó de verga querían ir a querían ir a como para refrescarse con los paisajes de Canadá ir a todos los lagos y el plan era ir por todas las provincias de Canadá tocando aunque sea en un pinche barcito y pues admirando la belleza de sus bosques y de sus lagos de sus montañas para generar como inspiración para su nuevo título pero divorciados sí pues es que se llevan bien es que está muy cabrón no cualquiera Jack White se casó después con otra una cantante modelo que se llama Karen Nelson le produjo un disco o dos creo de hecho se nota cuando escuchas algunas de las rolas del disco de Karen Nelson es de ah sí se nota que esto lo produjo Jack White pues para el 11 de septiembre güey de ese mismo año se anunció la cancelación de 18 conciertos que habían prometido en Canadá güey porque Meg sufrió de una ansiedad aguda ¿ansiedad? ansiedad ajá un día después se anunció la cancelación de Leaky Tom Tour que incluía fechas en Estados Unidos y en Reino Unido también más tarde la banda grabó el nombre de White Stripes una versión en español de la canción Conquist también se ha anunciado que esta versión titulada Conquista sería lanzada como no sencillo no sabías que tocar en español también no ni yo 2008 Jack White informó que The White Stripes estaba trabajando en séptimo álbum de estudio por otro lado Jack formó una banda llamada The Dead Water fue con Jack Lawrence Dan Fertitta y Alison Moskart perdón gracias salud otra vez otra de las películas conciertos que hicieron fue Under Great White Northern Lights que fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2009 la película grababa momentos de la gira cosas de la banda durante el verano de 2007 y a través de esta pequeña gira que hicieron por Canadá y durante el estreno estos güeyes expresaron su amor por el que le tenían a Canadá y la razón por la que hicieron estrenar su película en Toronto que es esto que te digo que se querían inspirar como con el paisaje realmente amaban Canadá estos güeyes y luego hicieron Under Nova Scotia fue preparada para un lanzamiento en DVD la banda actuó en directo por primera vez desde septiembre del 2007 en el último episodio de Late Night with Conan O'Brien el 20 de febrero del 2009 donde interpretó una versión alternativa en directa de We're Going to Be Friends fue la vez porque una vez The White Strips hicieron como residencia en el programa de Conan tocaron toda la semana es que casi siempre invitan a una banda por noche bueno es que se quedaron toda la semana tocando ahí con Conan ah pues yo creo fue esa ¿no? porque pues fue el último programa supongo que han de haber utilizado no fue no creo que fue antes fue fue por la época de Elephant creo arre arre ay güey me perdí mi amor de hecho la canción de este esa canción la usa Conan en su podcast ah ¿neta? Jack White se la prestó que verga o sea que se hicieron compas chidos ¿no? a partir de eso y hay una entrevista bien interesante que le hace Conan en YouTube pero que nomás es una entrevista de una hora güey si nos están platicando los dos que no salen en la tele o sea está bien chingón también está padre el especialito ese donde están Jimmy Page y Edge y Jack White tocando ¿no? que les enseña cómo robarse riffs it might be loud Conan es canadiense no es gringo ¿no? es de Boston hey Boston en 2010 güey un anuncio del Super Bowl de la Reserva de Fuerza Aérea de los Estados Unidos causó que los White Stripes tomara un insulto fuerte y oposición contra la Fuerza Aérea ya que en el anuncio presentaban una canción que parecía que era la suya y pues ellos no estaban ni apoyando la guerra que se estaba combatiendo para que se registrara la Fuerza Aérea dijo que no que la canción no era de la banda y la música fue marcada por una agencia de publicidad para el comercial pasa mucho eso ¿no? que hacen así como que una versión así diferente parecida se llaman Soundalikes que suena como ok luego ya para el 2 de febrero del 2011 el dúo anunció oficialmente que dejaría de grabar y de interpretar música como The White Stripes en este comunicado la banda negó cualquier diferencia artística problema de salud o cualquier pelea argumentando una infinidad de razones primordialmente para preservar lo hermoso y especial que fue la banda que ya después en una entrevista Jack White dijo que de repente si que parte de que se quiso separar era porque a veces llegaba con esta Meg y lo así de wey watchate esta pinche canción que acabo de sacar y que se emocionaba y esta wey así bien indiferente pues al rato Carla y este wey que acabo de eh wey pero es que está bien verga no escuchaste lo que si wey al rato Carla no te estoy diciendo nada y así es que por eso se divorciaron así que aquí no quieres ir a comer donde sea y lo no aquí no me gusta pues desde el fin de The White Stripes Jack White se enfocó en una exitosa carrera solista como todos sabemos desde la separación lanzó tres álbumes en solitario los cuales se convirtieron en éxito con los fanáticos y por su parte Meg White continúa con su fama de la introvertida del dúo y mantiene un bajo perfil en la industria o sea y así como que si se separó un poquito más de Jack White y Jack White o sea su nombre es artístico Jack White así es como si se llama John Gillies ok ok pero ahorita ya como solista como solista es Jack White pero pasa lo que está bien cabrón que hace bueno o sea tiene un chingo de proyectos hace un chingo de cosas ese wey tiene una disquera que se llama Third Man Records este ahí en Detroit o en Nashville no me acuerdo pero es una disquera ahí tienen como que subar wey de repente tocan bandas en vivo graban el el set lo venden esta parte de hecho Conan grabó un concierto ahí y un chingo de bandas han grabado ahí el wey ha sacado un chingo de cosas bien interesantes y el este ha trabajado con Neil Young ha trabajado con un chingo de gente o sea el wey está cabrón y ahora cuando falleció Van Halen le hizo un tributo en SNL estaba invitado Jack White y acá tocando tocó una guitarra que le regaló Van Halen y se aventó un solo estilo Van Halen que pues es muy diferente al estilo que toca Jack ah no bueno Lolo me enseñó el video una vez ah no mames ese wey pinche Lolo wey dices que una vez este tocaron Jack Black y Jack White ajá si es cierto se me vio poner esto Jack Gray cuando se divorció de su segunda esposa este wey de esta Karen Nelson salieron unos correos que le habían mandado de que wey estaban cabronados con los Black Keys porque decían que le habían robado su su música porque tocaban casi igual que él y wey wey también detiene sus pedos de repente de ira wey o sea el wey una vez agarró a madrazos con el vocalista de Devon Bondi se quiso madrear al baterista de los Black Keys perdón y si como que es es intenso el Jack esta bien cura que empezó este de tapicero wey su primer jale era de tapicero si man que loco que piensas cuando escuchas la palabra zombie Michael Jackson blanco Michael Jackson blanco si ya como que era un zombie como la Yuwoki la Yuwoki pues muchos piensan en Walking Dead Zombieland o Chairos Peje Zombies pero pero al igual que el boss yo pienso en in your head in your head zombie zombie que chingona vos cabrón los pinches arándanos no digo la del borre yo trato de cantar como Rita wey de Santa Sabina wey la neta los arándanos mejor conocidos como los cranberries ah huevo wey el que anuncia el wey este cholito en patineta como se llamaba Dog Face Dog Face debe decir T-Dog no eso no es T-Dog es un personaje de Walking Dead se lo comieron era así nuestro amigo negrito no lo han matado spoiler primera temporada salió hace un chingo pues era 1989 cuando varios jóvenes se unieron con el propósito de formar un grupo musical Noel Hogan en la guitarra eléctrica su hermano Mike Hogan en el bajo Fergal Laurel en la batería y Neil Queen en la voz la banda no poseía nada nuevo en lo que se refiere a la originalidad guitarras punk rock canciones melodiosas y letras cómicas pero entonces el vocalista de la banda Neil quien componía las canciones él dijo él quería pues así como que no estaba muy este muy contento y se salió ok como que estaba indiferente bueno más bien no estaba de acuerdo con el género que estaban tocando o algo así si era así como que como que no lo estaba tomando es que con los cranberries pasa algo muy curioso que fue algo que pasó con Fleetwood Mac pero con Fleetwood Mac estuvo más cabrón güey porque pues escuchas las primeras rolas y luego escuchas como que como cambiaron después de Stevie Nicks y son dos bandas bien diferentes güey pero ambas bandas también chingonas con los cranberries también son bandas buenas güey pero la neta si está mejor ya las mi mamá ojalá veas a Fleetwood Mac en vivo mi mamá Stevie Nicks total que lo único bueno que este güey dejó fue el nombre del grupo antes se llamaban The Cranberry Sauce o sea el arándano nos vio que era un juego de palabras ya que se pronuncia igual que The Cranberry Sauce como salsa de arándano ajá de hecho yo pensé que era eso güey Cranberry Sauce funcionó el juego de palabras sí me caí en ese círculo y pues una noche en un concierto conocieron al Fergal Fergal quien compartía sus gustos musicales y le dijeron eh pues métete Fergal tras la marcha del Neil Quinn en 1990 fue Dolores O'Ryden ¿qué se pronuncia si O'Ryden? O'Ryden 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 está curioso el apellido ¿cómo se dice a las Dolores? ¿Lolis? Lola Lola la que te pica la cola vamos a decirle a Lola que tiene historia y más que historia es un poema fue quien la sustituyó como vocalista ah no te creas ya estuvo ya no van a pensar en más Lola Bonnie a la ya perdón no es culpa no más eh guarden eso para el exclusivo no mamen ya este ah entonces ya no se llamaron The Cranberry Sauce ya no más los Cranberries entonces la Lola poseía una voz sobrecogedora que pasaba del más mínimo susurrito al giro más sobreacogedor en tan solo un instante es que tiene voy a decir tiene ahorita pero ya me sé a dónde vamos este una voz bien potente güey cabrón así que con eso prácticamente era como un instrumento musical más en las canciones de los Cranberries güey porque ella hacía mucho este como que mucho no sé cómo se le dice falsetes es que hacía muchas como líneas armónicas dentro de las armónicas o sea que no eran no necesariamente tenían este letra pero hacía muchos arreglos armónicos y melódicos dentro de las roles finalmente el grupo fue fichado por una pequeña compañía discográfica de Limerick son irlandes Simón y con sus primeras maquetas tuvieron bastante éxito a nivel local su primer EP se llamó Uncertain y fue como que la previa a su primer disco de estudio en el 92 rompieron con la disquera esa pequeña que se llamaba Shedrick Records y filmaron con Iceland Records que ya tenían sus filas a PJ Harvey y a U2 el primero de marzo de 1993 se publicó el primer álbum de estudio del grupo llamado Everybody Else Is Doing It So Why Can't We Why Can't We en este disco se encuentran los dos primeros éxitos de la banda Dreams y Linger más tarde el grupo se fue de gira por los Estados Unidos teloneando a Soothe y The Matt Johnson la gira se suspendería por la escasa el pobre recibimiento a las bandas con el público estadounidense quienes iban a ver a los Cranberries entonces estos güeyes habían triunfado en Estados Unidos sin quererlo teniendo más éxito que las bandas a los que ellos les estaban abriendo me pasó algo así una vez creo que si lo platicé no me acuerdo pero una vez vi a Natalia Lafourcade pero la abrió Panda y la gente iba a ver a Panda en el parque central ahí le tocaban botellazos a Natalia Lafourcade y se me hizo bien triste yo sí me quedé todo el concierto porque estaba bien chingón y luego se empezó a ir la gente y ella empezó a decir todavía no se vayan todavía faltan canciones ay pobrecita qué triste toda chiquita un chingo de gusto ver todo lo que ha logrado es la más chingona ahorita cabrón de mexicana mexicana de todas así a la verga sería Jenny pero pues se le fue el 14 de enero del 94 el grupo actuó en el London Astoria 2 un concierto mítico para los fans donde incluyeron en el repertorio algunas canciones nuevas como Zombie Ridiculous Talks y Daphne Lament que formarían parte del segundo disco y el concierto se filmó y se puso a la venta como The Cranberries Live el 3 de octubre del 94 lanzaron el segundo álbum titulado No Need To Arc el cual inmediatamente tuvo mucho éxito entre el público llegando a vender más de 16.7 millones de copias en octubre del 94 se fueron de gira por todo el mundo y ya fueron una pincha banda a nivel mundial chingona en la mitad de la gira la Lupita la Lupita la Lolita conoció Dolores conoció a Don Burton el productor del grupo británico Duran Duran ah cabrón después de unas semanas juntos se comprometieron concretándose un tiempo después en una polémica boda donde el número de reporteros era mayor al de invitados ah güey que culero no eso me metí a ver así fotos de de la boda de eso porque muchos fotógrafos y no güey salen puros pinches niños no sé dónde de dónde sacaron no sé dónde sacaron eso pero las fotos que vi había un chingo de niños fue como en un jardín pero es que todos los fotógrafos estaban atrás el vestido que traía la Dolores era así como como emo no emo es de cuenta como transparente y nomás tenía así como un top y como un bikini con un vestido encima y pues en el 95 fue un año muy próspero para la banda debido a que sus canciones empezaron a escucharse más en las estaciones de radio de todo el mundo hicieron su unplug para MTV y cerraron la ceremonia de los MTV Europe Music Awards donde Zombie recibió el premio la mejor canción del año y canción de rock Dolores cantó con Luciano Pavarotti en el concierto benéfico Pavarotti y sus amigos juntos por los niños de Bosnia mamón wey neta en el 95 es como los estos los compilados que hace Juan Gabriel no bueno hacía de cantando con mis amigos o con su mamá ajá pero este por una buena causa y no nada más por más dinero en este evento Dolores cantó junto a cantó el Ave María junto con Pavarotti y Linger con Simon Le Bon de Duran Duran en el 96 lanzaron su tercer disco titulado To The Fate Departed la mayoría de los críticos creían que no tendría éxito con este disco pero pues arrasaron con las ventas pues si ¿no? el álbum tiene los éxitos de When You're Gone Free To The Side y Salvation Salvation Banana 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 bueno yo Banana me gusta un chingo creo que era la rola que más me gusta de los Cranberries la de Salvation la banda no tardó en meterse a otra gira mundial una mega gira que no acabaría hasta finales del año en el verano de ese mismo año la gira estaba ocasionando problemas al grupo alguna que otra pelea interna las pocas ganas de dar concierto debido a las prisas el estrés la monetenía y el cansancio todo ello estaba conduciendo al grupo a lo que casi pudo ser la separación Dolores era una de las más afectadas ya que había perdido mucho peso fumaba mucho y comía poco se alimentaba básicamente de café como muchos seguro lo hacen estaba súper flaquita ¿verdad güey? súper skinny güey y entonces los indicios de anorexia hicieron que rápidamente se cancelara la gira en septiembre el grupo lanzó un comunicado diciendo que Dolores había tenido una recaída de su problema en la rodilla por un accidente de esquís que tuvo donde se lesionó prácticamente cancelaron porque se chingó la rodilla eso dijeron una de las últimas apariciones de los cranberries ante los medios fue en los premios MTV del 96 donde presentaba ya Dolores un estado bastante malo e incluso mostró apatía frente a los periodistas en el 97 después de la agotadora gira la banda decidió tomarse un descanso Dolores se dio tiempo para cuidar a su chavito Fergal por su parte recorrió el mundo como mochilero contrajo matrimonio y Noel quería reunirse con amigos y Mike quería ver fútbol así que a mediados de ese año el grupo volvía para reunirse finalmente entonces decidieron Irlanda decidieron participar en el álbum tributo que se estaba preparando al grupo de Fleetwood Mac y a partir del 98 la banda empezó a trabajar en un nuevo disco que reflejaba una reconciliación y un sentimiento de querer empezar todo desde cero en la celebración de la entrega de los premios Nobel el grupo actuó interpretando Linger Dreams y Promises una de las canciones que se escucharía en su próximo disco Linger y Dream esos tres roles también verdes no sé cuáles son güey cómo van y la de Dreams es la de yo si real busco Do You Have To en vez de Linger en el 1 de abril del 99 se lanzó el cuarto álbum de la banda llamado Burry The Hatchet y este álbum les quiero platicar que me da mucha nostalgia porque este álbum lo tenía lo tenían mis papás no sé si mi mamá o mi papá lo compraron que por cierto un saludo porque nos ven saludos señores gracias este álbum me da me acuerdo porque está en el 99 yo tenía 11 años y no sé me da cosa porque la portada es así como un hombre desnudo así como en el desierto agachado como el de Creed pero un ojote así viéndolo nada más y me daba no sé un sentimiento raro que ahorita dije que salía en cueradillo y nada más salía sin playera el de Creed en el álbum no acá si es uno que está ponle Burry Burry My Hatch ese de ahí ese mero Simón está Tetricón está chido está acá como como Alan Parsons Project Live no pero lo que más me trae nostalgia de este disco es que era de esos discos que mi mamá ponía cuando se ponía a hacer el quehacer así como que un sábado esos sábados que ahora ya como adulto uno se pone aprovecha para limpiar la casa limpieza profunda con estas canciones como la de Promises Animal Instinct Just My Imagination me transporto como que a esa época donde estaba Chavito con I said it's just my imagination no, esa no es like just my imagination my imagination my imagination bueno total que te digo ah me transporta como a esos tiempos de yo con mis hermanos jugando en Nintendo mientras mi mamá trapeaba levanta los pies levanta los pies y eso y luego es que tu jefa tuvo que lidiar con tres porque son tres hombres cuatro bueno el cuarto llegó ya después pero en ese pinche Malcolm no acá ándale si es mamá te amo un chingo total que la banda empezó otra gira de este álbum pero ya más tranquis porque ya supieron los que les habían pasado la vez pasada en el 99 tuvieron aparición en la serie de televisión Charm y luego en el 2001 editaron su quinto álbum llamado Wake Up and Smell the Coffee Wake Up Smell the Coffee sin embargo este disco ya no le gustó mucho a los fans a pesar de contener buenas canciones como Analyze Time is Ticking Out y This is the Day en septiembre del 2002 editaron un disco recopilatorio ya aplicaron la de vamos a hacer grandes éxitos en septiembre del 2003 el grupo anunció que se tomaría otro descanso durante el cual se centrarían en carreras en solitario ok en septiembre a finales del 2003 hasta mediados mediados del 2009 el grupo estuvo prácticamente separado dedicándose cada miembro a sus carreras en solitario y otros proyectos al margen del grupo Dolores comenzó a colaborar con otros músicos en el 2004 cantó la canción de Linger por lo que tú conoces como Do you have to Do you have to en la película de Click de Adam Sandler ¿te acuerdas? en el 2006 ajá me acuerdo de la movie pero no me acuerdo en qué escena sale es la rola que como que cuando despierta ¿no? no es la rola con la que este güey como que se le declaró a la chava a su esposa y luego que después ya en el futuro que es la boda de su hija baila con su hija baila con su ex que está y de hecho sale sí es cierto que ya no es su esposa ya es esposa del Sam del Señor de los Anillos que le baja los pantalones esa película está ahí bonita le ponen un pantalón en los dos sí güey sí güey Click es una gran película güey está muy triste es una muy buena güey y yo pensé que era pues una banda que tocaba covers ¿no? hasta me dieron ganas de llorar güey a la verga güey con sí güey con Click güey qué pedo sí güey familia güey familia es lo que importa sí güey ya que se cancilla vámonos vámonos con vamos a ver Click vámonos con nuestras familias no pues hay que llevarles para el chido ay perdón ya te digo que yo pensé que era una banda así cualquiera la que tocaba la canción en la película pero no o sea es es Dolores la que sale en la película ah real qué chido güey su primer álbum como solista llevó por título Are You Listening y se publicó en el 2007 y el segundo álbum se llamó No Baggage y se publicó en el 2009 mientras tanto el Noel Hogan empezó otro proyecto llamado Mono Band ok en enero del 2009 el grupo se juntó para la entrega de un premio a Dolores por parte de la Universidad Filosófica de la Sociedad Filosófica Philosophical Society of Trinity College no supe cómo decir en español aunque insistieron en que de momento pues el grupo no nos iba no iba a volver todavía fue el martes 25 de agosto del 2009 que en una entrevista de radio la Dolores confirmó la reunión y ya que ya iban a volver con todo y nuevo disco el nuevo disco se llamó Roses y el sencillo se llamó Tomorrow en septiembre de ese año los miembros de la banda anunciaron que se tomarían un tiempo para desarrollar otras carreras en solitario está chido que estos güeyes se toman el proceso de como para hacer como para tener inspiración creativamente o hacer otras cosas en la vida eso está chido en octubre del 2013 se dio a conocer la noticia de que Dolores emprendía acciones legales contra el Hogan guitarrista y coautor de la mayoría de las canciones de la banda la noticia fue divulgada por un portal de internet que publicó una fuente cercana a la banda entonces un pinche chismoso pero el caso se archivó en julio del 2015 y el motivo nunca fue dado a conocer como era estaba viendo el uncut de Bad Grandpa de Jackass y el güey se lo está cagando así un güey y luego te voy a decir a la policía y lo pinche chismoso se lo agarra al carrito y que pinche chismoso algo en el estacionamiento ¿no? sí güey que le va a hablar a la policía algo así madre a un pingüino eres del pingüino sí es cierto un pinche chismoso de mierda pinche chismoso pero se le saca con la vocecilla viejillo no a los que están jugando golf ya me acordé a unos viejitos que están jugando golf les dice ¿y a quién le vas a decir pues al encargado y lo pinche chismoso es que la neta los chismosos caen gordos los hijos de la verga y el 26 de mayo del 2016 el grupo irlandés anunció que estaría trabajando en una quedaría en una próxima gira por toda Europa sacar un nuevo álbum acústico titulado Something Else el cual contaba con 10 éxitos de la banda en versión acústica más 3 canciones nuevas pero el 15 de enero del 2018 Dolores falleció de forma repentina en Londres donde se hallaba realizando sesiones de grabación para una nueva versión de Zombie con la banda estadounidense de metal Bad Wolves el lugar de su deceso fue el hotel London Hilton en Park Lane ubicado en el barrio My Fair en Londres la causa de su muerte no se hizo pública inmediatamente aunque la policía de Londres dijo que por el momento no se consideraba sospechosa no sé si fue algo natural entonces los resultados de la autopsia se darían a conocer hasta abril pero no se iban a hacer públicos y solo se compartirían con la familia la investigación fue cancelada inesperadamente en esa fecha y reprogramada para el 6 de septiembre día en que se anunció que su fallecimiento se debió a un accidente por ahogamiento en la bañera al haber ingerido una gran cantidad de alcohol previamente se puso peda en la bañera y se ahogó no seas mamón que puede pasar eso ya no voy a tomar en la bañera es como se usa mucho así ni tengo bañera la de tu niño no we una ballenita es una ballenita una ballenita y nomás la cabeza como se llama donde agarran agua pipas pero son como pipas pero no son pipas tinaco como una fosa ajá así me acuerdo que mi abuelito nos metía una fosa que tenía we así nos miramos ahí y era agua que usábamos wow no pero o sea nadábamos ahí pues obviamente te orinabas ahí yo me imagino yo sí lo llegué a hacer chavito sorry ahorita me siento mal y espero siempre estoy con mi niña así que en las albercas así que ve al baño o sea yo sé que tienes ganas de ir al baño ve al baño es todo sí sí porque ya uno ya piensa así que no aparte hay liquidito azul ¿no? que es mentira una que otra alberca se supone que es un mito ¿no? no sé quién sabe we pues no sé pero pues sí la Dolores la encontraron muerta se ahogó en su bañera se tomó unas copitas de más y ahí quedó y ahí quedó como el Titanic como el Titanic se hundió tuvo un funeral de tres días en un ataudo abierto que se realizó del 20 al 22 de enero en la iglesia de San José de su pueblo natal donde se escuchaban sus canciones mientras que fotografías de la cantante en los escenarios y una con el papa Juan Pablo II fueron ubicadas en las paredes el 23 de enero mientras Luisardo festejaba su cumpleaños número 30 2018 si cumplí 30 años Dolores era enterrada después de haber tenido una misa católica y donde sonó la canción Ave María que cantó con Pavarotti y al final del servicio se escuchó la canción de los Cranberries llamada When You're Gone le hubieran puesto zombie a ver si se paraba entre los asistentes a su entierro estaban su mamá sus tres hijos el padre de estos el ex marido de Dolores Don Burton y los tres miembros restantes de los Cranberries Dolores fue enterrada junto a su papá en Frearstone en febrero y marzo del 2018 el resto de los integrantes del grupo anunciaron sus pasos a seguir sin ella se lanzó una reedición expandida del primer disco el Everybody Else Is Doing It So Why Can't We del 93 y también anunciaron que las canciones que Dolores dejó inéditas aparecerían en el último álbum del grupo llamado In The End ¿Cómo se llama ese tipo de música o sea que ya falleció el artista y luego lo vuelven a poner póstumo el grupo confirmó que la banda sería disuelta de manera definitiva después de que el nuevo álbum viera la luz el grupo se deshizo justo después y Noel Hogan declaró The Cranberries éramos los cuatro no queremos seguir haciendo esto sin Dolores así que lo dejaremos después de esto Respect y ahí terminó la historia de los Cranberries muy bonito que feo que murió así no sabía pensé que ahorita iba a hacer algo relacionado con la anorexia o algo así no sé a lo mejor alguna pinche bronco asfixiada que se dio dormida o algo pero no sé ahogada yo pensé que o sea me acordaba de la noticia que se había muerto pero dije a lo mejor sobredosis ya sabes esas cosas que pasan pero no se puso peda oye estaba leyendo aquí este si me puedo meter en tu investigación we no no te creas no pues su último novio fue Ole Koretskay que es el guitarrista de Dark y le hizo un poema we pero checa también se me hizo como medio me voy a aprovechar de la muerte de mi ex para mi disco porque dice mi amiga mi compañera y el amor de mi vida se han ido mi corazón está roto ya no se podrá reparar nunca Dolores era pureza belleza y así como suerte y su familia es innegable que sigue irradiando una energía especial pero yo me encuentro perdido le he hecho mucho de menos ahora me toca seguir dando tumbos por el planeta sabiendo que en realidad no hay sitio para mí en el momento de su muerte Dolores estaba en Londres grabando algunos temas con Martin Glover para el suceder de Science Agree y espero que puedan publicarse una vez terminados creemos que ese habría sido el deseo de Dolores o si será así como de que no wey pues a la verga pues a mí no se me hace que se escuche o sea se escucha con una persona por el lado de que ese wey pues para que hable de su disco porque es que la nota está así como novio de Dolores o Riordan y su emotiva carta al amor de mi vida se ha ido y como que incluyó eso del disco y hasta así como que wey será una carta ¿no? pues bueno a lo mejor soy yo que ando mamón porque ya me puse sentimental con Dolores wey pienso mucho en Danny wey la neta se me vaya mi mujer wey la quiero un chingo wey no puedo mi hija tú dejó tres dejó tres niños wey pero cuando estaba escribiendo esto que decía que grabaron esta canción y sacaron esta canción y lo ah sí es cierto y la ponía muy buenos músicos wey de Cranberry está bien cabrón o sea sus pinches rolas en vivo están bien vergas wey y hay un chingo de canciones que yo he escuchado de ellos que digo ah sí es cierto ya no me acordaba de esa ya no me acordaba de esa Shabots si tienen tiempo pues les recomiendo neta yo sé que les recomiendo puro panda y así pero pónganse un playlist de los Cranberries pongan miren pongan este Promises Linger Dreams Just My Imagination Zombie con eso tienen para darse un buen deleite a sus oídos mira de hecho creo que si usan Spotify wey ahí está un playlist que se llama This is the Cranberries wey ahí vienen muy buenos rolas ahí está escúchenlo se la van a pasar muy bien y pues eso fue unas bandas que hablamos de pues que a lo mejor pensamos que todavía siguen pero no han pasado por mucho sí wey y ahora sí ya saben que fue de ellos so sad este final pero pues ha terminado nuestro podcast nos deseamos una muy buena semana escuchen mucha música los queremos un chingo pónganos ahí sus reacciones y comentarios si alguien fue a los Cranberries fueron a a México un rara vez creo así que nuestra Rita Guerrero digo nuestra Dolores O'Reilly 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 Arctic Fox Outer Parts y pues sí nuestra Rita Guerrero bueno los queremos un chingo besitos en donde se arremolina su cuerpo muchachos besitos irlandeses sats mis a a o'Reilly ¡Gracias!